consolidando bien el conocimiento. En esta clase vamos a ver cómo llevar a cabo el análisis de moderadores, ¿vale? Es lo que se suele llevar estadísticamente la metarregresión o el análisis de subgrupos. Entonces, bueno, antes de comentar cómo se llevan a cabo estos análisis, pues voy a recoger un poco de cable y vamos a repasar un poco el modelo de efectos aleatorios que vimos la semana pasada. Y también quiero añadir una información que no di la clase anterior y que es bastante relevante sobre el modelo de efectos aleatorios. Bueno, comentábamos que el modelo de efecto fijo es muy restrictivo. Perdona, Belén, has compartido la presentación, es que yo no la veo. Ay, perdón, no, la he puesto en grande, pero no se me ha olvidado compartirla. Muchas gracias, María José. Gracias. Ay, ahora sí, ¿verdad? Ahora perfectamente, gracias. Vale. Ahí está, vale. Pues bueno, esta diapositiva ya la habíamos visto en la clase anterior y representa visualmente lo que se estaría asumiendo bajo un modelo de efectos aleatorios. El modelo de efecto fijo asumía, pues, que todos los tamaños del efecto poblacionales de todos los estudios son iguales, estaban todos en esa línea vertical y que la única fuente de variabilidad que había, la única razón por la que los tamaños del efecto variaban entre un estudio y otro era por la variabilidad muestral, es decir, debido a que las muestras de los estudios son diferentes. Claro, bajo un modelo de efecto fijo se asumía que todos los estudios eran réplicas unos de otros y que eran, se habían llevado a cabo exactamente iguales, excepto por el hecho de que tenían muestras diferentes, pero se asumía que los instrumentos, los procedimientos, los escenarios, todo era igual de un estudio a otro. Esto, evidentemente, era muy limitante. Por eso, pues, la semana pasada hablamos de un modelo estadístico que es mucho más realista, que es este modelo de efectos aleatorios. ¿Qué es lo que dice un modelo de efectos aleatorios? Pues dice que cada estudio es intrínsecamente diferente, hay diferencias que van a hacer que el tamaño del efecto poblacional de cada estudio sea diferente de los otros estudios. Por ejemplo, aquí en el estudio 1, pues tendríamos su propio tamaño del efecto paramétrico poblacional, el Z sub 1, el estudio 2 también tendría su tamaño del efecto poblacional y el estudio 3 también tendría su propio tamaño del efecto poblacional. ¿Por qué? Porque los estudios son intrínsecamente diferentes y estiman parámetros diferentes. Lo que estaríamos estimando bajo un modelo de efectos aleatorios es la media, es esta línea roja que sería la media de estos tres parámetros poblacionales, de estos tres tamaños del efecto poblacional de cada uno de los tres estudios. Bajo un modelo de efectos aleatorios se asume entonces que hay dos fuentes de variabilidad. Una sería la variabilidad muestral, que sería la debida a la desviación que hay en el tamaño del efecto observado en cada estudio y su propio tamaño del efecto poblacional, serían estas llaves azules. Esta desviación se debe a la variabilidad muestral, al hecho de que las muestras son diferentes entre estudios, pero vemos que tenemos otra fuente de variabilidad, que serían las llaves amarillas. Cada tamaño del efecto paramétrico o poblacional de cada estudio se desvía en cierta medida de la media global y la varianza de estas desviaciones sería la varianza inter-estudios, la variabilidad de los tamaños del efecto debido a las diferencias entre estudios. Esta varianza es la que llamábamos tau cuadrado y la estimábamos y, bueno, pues al estimarla veíamos si era diferente de cero, con los test de homogeneidad como que concluíamos si era una varianza a considerar o era tan cercana de cero que se podía considerar igual a cero y con el estadístico y cuadrado, valorábamos si era una varianza inter-estudios alta, moderada o baja. Y es la varianza de estos términos u, que es lo que se desvía a cada tamaño del efecto poblacional de cada estudio, de la media global. Bueno, una cosa muy importante que se me olvidó comentar del modelo de efectos aleatorios es que tiene una ventaja bestial con respecto al modelo de efecto fijo. Aparte de que un modelo de efecto aleatorio permite incluir estudios que son más diferentes entre sí, en un modelo de efecto fijo los resultados del metaanálisis son sólo aplicables a estudios que tienen las características que se han incluido en ese metaanálisis. Si todos los estudios son réplicas de sí mismos bajo un modelo de efecto fijo, los resultados son sólo aplicables a estudios que tengan esas características. ¿Cuál es la ventaja del modelo de efectos aleatorios? Bueno, como estoy incluyendo estudios que son un poco diferentes entre sí, los resultados que yo obtengo bajo un modelo de efecto fijo, de efectos aleatorios son generalizables a muchos más tipos de estudios. Claro, estoy incluyendo estudios que son ligeramente diferentes, no varían en la pregunta de investigación que se investiga, eso sí que se supone que tiene que ser igual en todos los estudios, pero sí que varían en los procedimientos, en los instrumentos, en los escenarios. Entonces, los resultados que obtengo bajo un modelo de efectos aleatorios son mucho más generalizables porque se pueden generalizar a estudios que tienen todas estas características diferentes que la generabilidad que tienen los resultados de un modelo de efecto fijo, ¿vale? Y esto, pues, es una ventaja increíble porque yo puedo estar incluyendo 15 estudios que tengan características diferentes y el metanálisis de esos 15 estudios lo puedo generalizar a muchos más estudios que igual no he incluido en mi metanálisis, ¿vale? Pero es lo que me permite hacer el modelo de efectos aleatorios porque asume precisamente que los estudios inherentemente van a tener características diferentes. No sé si alguien ha abierto el micrófono para preguntar algo. No, no, perdón. Ah, vale. Lo tenía ya abierto, disculpad. Vale, no pasa nada. Vale. Vale, y de aquí surge un potencial problema que es el que quería comentar que no comenté la semana pasada. Y es que una de las grandes críticas que se hizo al metanálisis cuando comenzó es que, claro, si yo bajo un modelo de efectos aleatorios puedo meter estudios que sean bastantes diferentes entre sí, aunque tengan una misma pregunta de investigación, estoy corriendo el riesgo de estar juntando resultados que en realidad no son combinables entre sí. Es decir, puedo estar juntando lo que se dice naranjas con manzanas, ¿no? Cosas que sean diferentes. Si los estudios son muy diferentes entre sí, igual los resultados no se pueden combinar porque están representando cosas poblacionalmente diferentes, ¿vale? Este es el problema de combine, en inglés es combine orange with apples, combinar naranjas con manzanas, ¿vale? Por ejemplo, esto, claro, es un problema que es más a nivel conceptual. Imaginaos que yo quiero hacer un metanálisis sobre la eficacia del tratamiento A para tratar síntomas de la depresión, ¿no? Y tengo, pues, varios estudios que prueban el tratamiento A sobre diferentes aspectos que están enmarcados dentro de la depresión, ¿no? Por ejemplo, igual el estudio A, pues, utiliza un test de depresión de toda la vida. Igual el estudio B, pues, estudia preocupación, que preocupación no es lo mismo que depresión, ¿no? Pero, teóricamente, puede ser una dimensión de la depresión. Igual el estudio C, el estudio 3, perdón, pues, estudia rumiación en vez de depresión, ¿no? Entonces, claro, aquí viene la cosa, ¿no? En un modelo de efectos aleatorios yo asumo que la variable dependiente puede ser ligeramente diferente de un estudio a otro con tal de que esté representando medidas de un mismo constructo. La pregunta es, ¿se puede considerar que estas tres variables dependientes representan depresión o son tan diferentes estas variables dependientes que no deberían ser combinables entre sí? Bueno, pues, aquí, evidentemente, necesitaríamos ir a un psicólogo clínico, a una psicóloga clínica y preguntarle, oye, lo que me da un test de depresión puede ser equiparable a lo que me da una apuntación de preocupación y lo que me da una medida de rumiación. ¿Son estos tres conceptos partes de un mismo constructo? Si la respuesta es que sí, pues, entonces, yo podría juntar todos esos estudios y, claro, mi metanálisis sería generalizable a estudios que estudien la eficacia del tratamiento A sobre todas estas medidas que, en principio, serían conceptos diferentes del constructo de depresión, ¿vale? La conclusión es que yo puedo juntar cosas que son aparentemente diferentes entre sí si yo puedo justificar teóricamente que me están representando un mismo constructo, ¿vale? En otras palabras, si yo quiero sacar conclusiones sobre la fruta en general, no está mal que mezcle peras o naranjas con manzanas, ¿no? Yo no puedo mezclar naranjas con manzanas si solo quiero generalizar sobre las naranjas o no puedo mezclar naranjas con manzanas si solo quiero concluir algo sobre las manzanas. Pero si yo quiero concluir algo sobre la fruta, pues, lo ideal será meter tanto manzanas como naranjas, como peras, como mangos, ¿vale? Veréis que hay muchos metanálisis que están hechos sobre bienestar psicológico y dentro de qué es el bienestar psicológico. Joder, pues, el bienestar psicológico, hay una idea que es el bienestar psicológico, pero también puede ser la ausencia de depresión, la ausencia de ansiedad. Entonces, también puedo utilizar otro tipo de constructos o de conceptos para generar ese constructo grande que es bienestar psicológico. Aquí vais a tener investigadores más puristas y menos puristas. Unos te dirán, oye, porque la ausencia de depresión no es bienestar. Entonces, tú no puedes mezclar un concepto con el otro. Entonces, vale, pues, entonces tú haces un metanálisis solo de bienestar, con medidas de bienestar. Pero si otra persona es menos purista y entiende que dentro del constructo de bienestar también está la ausencia de depresión y la ausencia de ansiedad, pues, en su metanálisis vendrá medidas de todo tipo, tanto de ansiedad y depresión como de bienestar, ¿vale? Y, bueno, esta era la reflexión que quería hacer porque esto es una duda que os suele surgir a la hora de ponernos a hacer un metanálisis aplicado. ¿Puedo juntar esta medida con aquella? Pues, yo no tengo la respuesta. La respuesta la tendrá alguien que sepa del tema y que sepa decir si esos conceptos son equiparables o no. Belén, una pregunta. Por seguir con el símil este de la fruta, que me ha parecido buena. Si yo utilizo para... Yo justifico que quiera hacer un metanálisis sobre las frutas en general y utilizo manzanas, naranjas y peras, por ejemplo, las conclusiones que saque también valdrán, entonces, no solo para esas tres, sino para los plátanos. Claro, exactamente. Porque no lo haya incluido en mi metanálisis, ¿no? Exacto. Esa es principalmente la potencialidad del modelo de efectos aleatorios, que igual tú solo tenías cuatro frutas disponibles, pero como tú estás cogiendo bajo un modelo de efectos aleatorios, tú asumes que estás cogiendo una muestra de estudios que están por ahí. O sea, en realidad tú estás intentando meter todos los estudios, ¿vale? Pero el modelo de efectos aleatorios asume que los estudios que tú has metido son una muestra representativa de una población de estudios que hay por ahí fuera, ¿vale? Entonces, sí. Pero ahora hay que justificar que los estudios que tú estás utilizando sí que son una muestra representativa de la generalidad de toda la fruta en este caso y entonces sí que podrías generalizar los resultados a otras frutas que no hayas incluido dentro de tu mundo, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, si haces un metanálisis sobre depresión, síntomas de preocupación y rumiación, pues ahora mismo a ver si se me ocurre algún otro concepto que es relacionado con la depresión. Pues tristeza, yo que sé, una escala de tristeza, pues tú estos resultados los puedes generalizar a la tristeza porque la tristeza es otra dimensión de la depresión, aunque no esté en este metanálisis. A eso me refería. Vale, gracias. Bueno, esto, como veis, es un poco filosófico, ¿vale? Y os vais a encontrar a personas que son más puristas de las medidas y personas que son menos puristas. Yo, por ejemplo, mi corte es, pues yo lo meto todo y después lo que hago es lo que vamos a ver en esta clase, que es ver qué características de los estudios, entre esas características puede estar el tipo de medida. Me están influyendo en que yo observe resultados más altos en unos estudios y resultados más bajos en otros estudios, ¿vale? Es decir, si yo estoy juntando estudios que considero que son intrínsecamente diferentes, ¿no? Que son diferentes entre sí, observo que la valianza de interestudios es considerable y que, por lo tanto, hay cierta heterogeneidad, el siguiente paso natural es decir, oye, qué características de estos estudios son las que influyen en el hecho de que en unos estudios el tamaño del efecto sea muy alto y en otros estudios el tamaño del efecto sea más pequeño, ¿vale? Eso es lo que se llama el análisis de moderadores, ¿vale? Las características de los estudios que vamos a explorar es lo que denominamos variables moderadoras, ¿vale? Entonces, vamos a seguir con la base de datos que hemos estudiado en las tutorías anteriores, que por hacer un recordatorio, pues es de metanálisis donde se ponía a prueba o donde se intentaba estudiar este efecto de las expectativas, ¿no? Pues son estudios en los que, pues había un profesor al que se le ponían expectativas de que sus alumnos eran muy inteligentes y en la otra clase se le decía que los alumnos no eran inteligentes y después se comparaba la inteligencia de las dos clases. De manera que un tamaño del efecto positivo indica que la inteligencia media del grupo del que se tenían expectativas acabó siendo más grande que la inteligencia media del otro grupo del que no se tenían expectativas, ¿vale? Entonces, estos estudios son variopintos, ¿vale? Vemos que hay aquí dos variables que identifican un poco diferencias que existían entre estudios. Por ejemplo, la columna Wix, semanas, nos indica el número de semanas en el que los profesores tuvieron contacto con sus estudiantes antes de que se les implantara la expectativa, ¿vale? Por ejemplo, en el estudio de CON, el profesor les dio clase durante 21 semanas, que eso, ¿cuánto tiempo es en meses? A ver, como cuatro meses. Es decir, el profesor estuvo en contacto con los alumnos cuatro meses y ya a los cuatro meses alguien se le acercó y le dijo, oye, que es que los alumnos de primero A son muy inteligentes y los alumnos de primero B son muy poco inteligentes. Es evidente que si tú ya conoces a los alumnos, por mucha expectativa que te impongan, tú ya te vas oliendo la tostada, ¿sabes? Entonces, bueno, pues una hipótesis de este meta-análisis es, oye, cuanto más tiempo hayan estado los profesores en contacto con los alumnos previa implantación de expectativa, menor será el tamaño del efecto que se observe. Es decir, menor influencia tendrá la expectativa sobre la inteligencia de los alumnos. Esta es una potencial variable moderadora. El número de semanas que transcurrió en la que los profesores estaban en contacto con los alumnos sin tener ningún tipo de expectativa. Y después tenemos la variable tester, que es el investigador, que creo que se refiere a que el investigador que analizó los datos, si era consciente, aware del efecto que se quiso estudiar o si no sabía el efecto que se quería estudiar, ¿vale? Si era blind. Entonces, bueno, con lo que acabamos la clase pasada fue haciendo dos meta-análisis por separado. Uno para los estudios donde el investigador era ciego, ¿vale? Es decir, cogimos estos nueve estudios e hicimos un meta-análisis y nos salió que el tamaño del efecto combinado era 0,14. Esto es una ley de Cohen. Es positiva, lo que quiere decir que sí que hubo cierto efecto de la expectativa, aunque magnitud es pequeña. Y también cogimos los estudios donde el investigador sí que era consciente de la investigación, que son 10, y los combinamos, ¿vale? Y vimos que el tamaño del efecto era mucho más pequeño, es mucho más cercano a 0. Por lo tanto, aquí ya podría estar ocurriendo que, dependiendo de si el investigador era consciente o no consciente del experimento, eso puede estar influenciando el resultado, puede influenciar el hecho de que el tamaño del efecto observado en el estudio sea más grande o más pequeño, ¿vale? Aquí acabamos de hacer un medio análisis de moderadores rápido, ¿no? Porque hemos agregado por separado los estudios que pertenecen a cada una de las categorías, aware o blind, pero lo que realmente se hace en un análisis de moderadores es comparar estadísticamente si este tamaño del efecto, 0,15, redondeando, es estadísticamente diferente de este otro tamaño del efecto, 0,05. Sabemos que en magnitud son un poquito diferentes, pero ¿es tan grande esta diferencia como para decir que hay diferencias estadísticamente significativas? Yo ya viendo solo esto, veo que 0,14, está dentro del intervalo de confianza de estos resultados y que 0,05 también es un valor incluido dentro de los intervalos de confianza de los resultados de blind, ¿vale? Entonces, yo creo que no va a haber diferencia entre estas dos categorías. Pero de eso trata un análisis de modeladores, encoger características de los estudios, que es lo que llamamos variables moderadoras, introducirlas en el modelo de efecto fijo o en el modelo de efectos aleatorios y valorar si hay diferencias entre las categorías. Eso sí, la variable moderadora o la característica del estudio es categórica, ¿no? Aquí esta variable es categórica, blind es una categoría y aware es otra. Pero la variable weeks, la variable semanas, es continua, ¿vale? Es decir, una variable moderadora, la característica del estudio también puede ser continua. Vamos a ver también cómo se analiza en el caso de que sea continua. Pero en cualquier caso, el modelo lineal que se pone a prueba es este de aquí para un modelo de efecto fijo y este de aquí abajo para un modelo de efectos aleatorios, ¿vale? Vamos a empezar con el modelo de efecto fijo. Para obtener el tamaño del efecto combinado bajo un modelo de efecto fijo, si eliminamos este B1x1, pues era que el tamaño del efecto observado era igual que el tamaño del efecto poblacional más una desviación, ¿vale? Que es e sub i. En una metaregresión o en un análisis de moderadores, lo que haríamos sería incorporar en esta regresión una variable que me resuma la característica de un estudio. Por ejemplo, aquí x sub 1 sería si el investigador era blind, ciego o si era consciente de la investigación, ¿vale? x1 puede ser una variable categórica o puede ser una variable continua. En el libro y en muchos manuales, como que separan el tipo de análisis en función de si la variable predictora es categórica o si es continua. Muchas veces, cuando la variable predictora o la variable moderadora es categórica, se llama análisis de subgrupos, ¿no? Porque tengo dos grupos, en este caso, o tres o más. Y cuando la variable predictora o la variable moderadora es continua, le llaman metaregresión, ¿vale? Y de hecho, en el manual que utilizamos nosotros sí que hacen esa diferenciación. En realidad, yo lo llamo todo metaregresión, porque sea x sub 1 una variable categórica o continua, el modelo de regresión que subyace es exactamente el mismo, ¿vale? Entonces, yo lo considero todo metaregresión. ¿Qué pasa? Que en un modelo de efecto fijo, claro, es un poquito raro hacer una metaregresión, un análisis de moderadores, porque yo asumo que todos los estudios son iguales. Es decir, conceptualmente estamos haciendo algo muy raro, porque decimos, bueno, asumimos que todos los estudios son iguales, pero después intento meter una variable que me resume las características de los estudios para ver si hay diferencias. Esto es un poco raro. Y en la práctica jamás se hacen análisis de moderadores o metaregresiones bajo un modelo de efecto fijo, ¿vale? La representación visual sería lo que os pongo aquí a la izquierda. No puede ser que el tamaño del efecto combinado de una de las categorías sea un poco menor que el tamaño del efecto combinado de otra categoría, pero en cualquier caso, asumimos que la media poblacional de todos los estudios que pertenecen al subgrupo 1 es la misma, esta línea discontinua roja, y que el tamaño del efecto poblacional de todos los estudios que pertenecen al subgrupo 2, que en este caso sería blind, pues es la misma, esta línea continua roja, ¿vale? Como os digo, esto es para introduciros a la metaregresión o al modelo mixto de efectos aleatorios, pero es que en la práctica es como contradictorio asumir que todos los estudios son iguales y después intentar explicar la variabilidad que asumes que no hay, para empezar, con características de los estudios, ¿vale? Eso es contradictorio. Entonces, sí. Lo que estás comentando, se me ocurre que la única forma de justificar en un modelo de efectos fijos hacer un análisis de los moderadores sea que esos moderadores sean debidos a la muestra únicamente, ¿no? Que era la única forma de variabilidad que tenían los modelos de efectos fijos o que asumíamos que tenían. Claro, que las muestras son diferentes. La muestra depende de, por ejemplo, las edades de media de las muestras de los diferentes estudios, ahí sí que tendría sentido y justificación utilizar un modelo de efectos fijos, ¿no? Y una análisis de un moderador. Sí, porque, como no, si es otra cuestión del estudio, como en esta de blind o aware, pues es que no tiene sentido, claro. Claro, efectivamente. Tiene sentido hacer análisis de moderadores y son características relativas a la muestra, porque es la única fuente de variabilidad que tú asumes bajo el modelo de efectos fijos. Claro, es que has asumido que es variable. Eso es. Exacto. Sí, pero bueno, nuevamente, hay otra parte que es que bajo un modelo de efecto fijo no hay variabilidad que explicar. Te quiero decir, tú la varianza de E, la varianza de este término E, es la varianza muestral que tú has hallado a priori. Es decir, tú ya sabes este error. No tienes ninguna fuente de variabilidad que explicar, porque asumes que los estudios son iguales, por lo tanto, asumes que no hay diferencias entre estudios. Entonces, es raro incluso, o sea, por lo que tú has dicho, es raro y es doblemente raro, porque qué variabilidad vas a explicar si tú asumes que los tamaños del efecto son exactamente iguales menos por características de la muestra y ese error muestral ya lo has estimado a priori. Claro, el error muestral lo que estarías hallando realmente es la parte sistemática del error muestral, que en teoría no deberías tener ninguna parte sistemática por el mero hecho de que es un error, ¿no? Efectivamente. Sí, esa era mi pregunta, gracias. Claro. Efectivamente. Bueno, muy bien, porque veo que lo está espiando bien, o sea, efectivamente. Por eso, en el manual dedican una sección a hablar de la metarregresión o del análisis de moderadores bajo un modelo de efecto fijo, pero yo le voy a dedicar un minuto, bueno, un minuto, no, ya le he dedicado un ratito más, porque no tiene sentido ni conceptual ni estadístico, ¿vale? Lo que sí que tiene sentido es, bajo un modelo de efectos aleatorios, donde yo ya estoy asumiendo que las características de los estudios son diferentes y donde estoy estimando una varianza interstudios, pues sí que tiene sentido meter características de los estudios para ver en qué medida puedo explicar esa varianza interstudios que he estimado, ¿no? Esa varianza interstudios, recordamos, que es la varianza que existe entre tamaños del efecto debido a las diferencias entre las características de los estudios. Por lo tanto, aquí sí que tiene todo el sentido, ¿no?, meter características de los estudios. Y como veis, en este ejemplo donde tenemos dos grupos, AWARE y BLIND, esta línea discontinua roja representaría el tamaño del efecto combinado bajo un modelo de efecto fijo en la categoría AWARE y el tamaño del efecto combinado bajo un modelo de efectos aleatorios en la categoría BLIND. Pero veis que los estudios que pertenecen a cada una de las categorías se separan un poco de esta media, ¿vale?, precisamente porque estamos asumiendo un modelo de efectos aleatorios. La media poblacional del estudio 1 se desviará un poco de esta media total, ¿vale?, y el tamaño del efecto observado a la vez se separará del tamaño del efecto paramétrico de este estudio por error muestral, ¿vale? O sea, que visualmente esto sería lo que se estaría asumiendo bajo un modelo de efectos aleatorios cuando metemos una variable moderadora categórica. Por cierto, este diagrama que a mí me parece tan chulo no ha sido idea mía y me sentía mal de presentároslo como si este diagrama hubiera sido mi idea. Lo he sacado de un libro que ya recomendé que es el de Doe en Meta Análisis y NAR y que este apartado que además lo ves aquí divide una sección entre subgrupo análisis, análisis por subgrupo, que sería para variables moderadoras categóricas y después tiene otra sección que se llama Meta Regresión, que es para variables moderadoras continuas, ¿vale? Lo separa en dos secciones, pero os quiero decir que es que están genial escritos estas dos secciones, así que os recomiendo que vayáis al link y que lo leáis también de allí y que vais a ver este mismo diagrama, ¿vale?, que me he agenciado yo y que me parece que representa visualmente muy bien lo que se hace cuando, lo que ocurre o lo que asume el modelo estadístico cuando se hace un análisis de moderadores. En este caso, esa representación es para cuando la característica del estudio es categórica, ¿vale? En este caso, que el investigador sea ciego al experimento o que tenga constancia de lo que está ocurriendo en el experimento. Una cosa importante aquí es que la variante interestudios en las dos categorías, si asume que es la misma, es decir, habrá una variante interestudios todavía dentro de esta categoría, que es lo que he llamado tau cuadrado sub 1 y una variante interestudios en los estudios de esta categoría, de la categoría 2, que he llamado tau sub 2, pero el error de modelos, o sea, bueno, esto ya no se llama modelo de los aleatorios, ¿vale? Se llama modelo de efectos mixtos, porque tenemos tanto efectos fijos como efectos aleatorios. Este modelo de efecto mixto asume que esas dos varianzas son iguales entre las dos categorías, ¿vale? Es decir, la estimación, de hecho, no nos va a dar dos varianzas, nos va a dar una. Y asumimos que ese valor es el mismo para la variante interestudios de la categoría 1 y de la categoría 2, ¿vale? Y esta variante ya no va a ser simplemente la variante interestudios, va a ser la variante interestudios residual. Es decir, es la variante que quedaría por explicar tras haber explicado ya, tras retirar lo que ha explicado esta variable moderadora que hemos metido, ¿vale? Es decir, si metemos la variable que representa si el experimentador era ciego o no, pues igual explico parte de la variante. Entonces, la variante interestudios que yo voy a ver va a ser la residual, ¿vale? La que me queda después de haber explicado ya parte de la variante gracias a esta variable moderadora, ¿vale? Recordad que variable moderadora y características de los estudios es lo mismo. Si lo tenemos yo, a partir de ahora, pues diré variable moderadora, pero me estoy refiriendo a una variable que me resume las clasísticas de la serie. Hasta aquí vamos más o menos bien, no tenéis alguna pregunta. Vale, pues continúo. Bueno, aquí sí que me voy a salir un poco del guión del manual. Y, bueno, me voy a decir un poco. El manual está en el punto número 4. Sí que el resto de las cosas se aplausen en el manual, pero lo que también es un poco el orden, ¿vale? De los pasos que hay que seguir para valorar si hay cierta característica de los estudios me ayuda a explicar la parte de la variabilidad que observo dentro de los tamaños del efecto, ¿vale? Estos son los pasos que os aconsejo y los vamos a ir haciendo en este orden. Primero vamos a empezar metiendo una variable moderadora categórica, que es esta de blind o aware, y después voy a volver a hacerlo todo con una variable coletiva, que es el número de semanas, ¿vale? Que ya se introdujo de esa variable. ¿Y cuáles son los cinco pasos que os propongo para valorar? Y se tiene que valorar en conjunto, ¿vale? Si una variable moderadora, una variable moderadora, una característica del estudio me está explicando esas diferencias que observo dentro de los estudios, pues, bueno, lo primero sería ver las clasificaciones estadísticas de la deficiente de la variable moderadora que introducido el modelo, es decir, este b sub 1, ¿vale? Este coeficiente, r sume el efecto que tiene la variable moderadora sobre los tamaños del observador. O sea, que lo primero que voy a hacer es ver si este coeficiente es estadísticamente diferente de 0. Si sí que es estadísticamente diferente de 0, pues descubriré que esa variable moderadora, esa característica del estudio, sí que tiene una influencia sobre el tamaño del efecto que observó los estudios. El segundo paso a eso va a conseguir en un contraste de hipótesis que he llamado la BQB de B2B, ¿vale? Es un contraste de hipótesis en el que la hipótesis nula es que la variable moderadora que introducido en el modelo no me explica nada de la variable moderadora que el tamaño consiguió seguir cargando parte de la variabilidad que el tamaño del efecto, ¿vale? Vale, eso no nos va a decir si la variable que hemos metido, pues para eso que no, a la hora de cargar esta variabilidad de hacer ese estudio y encontrarlo. Para cómo hacer esta mano, van a todo esto desde el manual, ¿vale? Todo eso lo que voy a permitir en la interpretación. Tercer punto, calcular el R cuadrado, y bueno, lo sabéis de los modelos de regresiones normales. El R cuadrado, lados, uno es por desportaje de la variabilidad implicada de la variabilidad dependiente por la variabilidad dependiente en el centro social. El portaje era la variabilidad entre la variabilidad del efecto, que sería significada por la variabilidad del ahora, la característica de la energía del estudio, que producido en el modelo de regresión. En cuarto árbol vamos a leer un test de prueba que se va a dar para la prueba de la prueba de los veros institucionales. Los que veáis, los que veáis conmigo, ya sabéis que es esto. Y para la prueba, los que no lo hayáis leído nunca, lo habéis leído, pero esta prueba consiste en comparar cuánto debiera bien hasta un modelo que no incluye la variable ordenadora, comparado con un modelo que sí que sigue la variable ordenadora, comparado con el ajuste. Si el ajuste es mejor en el modelo de la variable ordenadora, pues lo iría a miría a que ese modelo es correcto y por lo tanto la variable ordenadora, así que está ayudando a aplicar parte de la variable ordenadora. Como veis, estos dos están encontrados también, pero lo tenemos en compras diferentes lentes para que lleguemos a conocer si es viable y también podemos poder ir, que encontremos los resultados en los distintos grupos. De hecho, vamos a ver si se resuelve. Y por último, igual que tenemos la Q-Twin-Twin, pues tenemos la prueba de la Q-Q-W. Este es otro punto de hipótesis, que lo que ve es, vale, ya he explicado cuál es la variable ordenadora o no, me entiendo que es la variable moderadora. Pero me queda todavía más variabilidad que es calcar, es decir, es la variable ordenadora que me he dado cuenta de toda la variabilidad que me he dado cuenta de toda la variabilidad que me he dado cuenta de todo el efecto. Todo tengo que ir rascando y seguir con la variabilidad ordenadora, porque todavía queda más variabilidad, por ejemplo. Eso nos lo dice esta prueba de Q-Twin-Twin-Twin-Twin-Twin-Twin-Twin-Twin-Twin-Twin-Twin-Twin. Entonces, me voy a meter directamente en el fango. Bueno, aquí es el código de R que veis que lo que hay que decir es muy sencillito para testear el efecto moderador de la variable test. Simplemente al lado del nombre que me indica el efecto, he añadido una tilde, que es la que veis aquí, y después el nombre de la potencia de la variable moderadora. En este caso es este. Si yo ejecuto este comando, me van a salir todos estos resultados. Y bueno, pues vamos a ir fijándonos poquito a poco. En este primer punto lo que hacíamos era fijarnos en la significación de esta lista de los coeficientes. Y aquí tenemos los coeficientes. En este caso, la variable moderadora que hemos metido es una variable categórica. Donde una de las categorías es A, 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 B, 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 A, B, A, B, A, B, A, B, A, B. El intercepto siempre va a ser el tamaño del efecto combinado en la categoría de referencia. ¿Cuál es la categoría de referencia? La categoría de referencia es aquella que tiene un número más bajo, por ejemplo, si en vez de tener blind y aware tuviéramos cero y unos, pues el intercepto se debería al tamaño del efecto combinado en la categoría cero. En este caso, como tenemos palabras, sería con la que tiene una letra del avercedario más ideal. Aware empieza por A y blind empieza por B. Por lo tanto, la primera letra es A. Por eso el intercepto se refiere al tamaño del efecto combinado en aquellos estudios donde la categoría era aware. Entonces, 0,0,0 es el tamaño del efecto combinado bajo la categoría aware. Y aquí en la prueba de significación vemos que este tamaño del efecto no es estadísticamente diferente. Lo interesante viene ahora con la segunda línea, con el tester blind. ¿Qué significa este 0,10? Es la diferencia entre el tamaño del efecto combinado y la categoría de referencia. Como recordamos, la categoría de referencia es la categoría aware. Es la diferencia que hay entre el tamaño del efecto combinado en la categoría aware y el tamaño del efecto combinado en la categoría blind. Es decir, si yo sumo el intercepto 0,46 más este coeficiente, esta diferencia me va a dar el tamaño del efecto combinado bajo la categoría blind. Porque este 0,10 medirá la diferencia entre el tamaño del efecto combinado en aware y el tamaño del efecto combinado en line-blind. Si sumo estos dos coeficientes, me daría el tamaño del efecto combinado en line-blind. Pero lo que estamos valorando aquí es si esta diferencia entre 0,10, que es la diferencia que hay entre los tamaños del efecto combinado, es estadísticamente diferente de 0 o no. Voy aquí a la columna de los values, de los valores, y veo que esta probabilidad es mayor del nivel nominal, que suele ser 0,05. Es decir, esta diferencia de 0,10, aunque en términos sustantivos no es tan pequeña, no es estadísticamente diferente de 0. Entonces, concluiríamos que no hay diferencias estadísticamente significativas entre el tamaño del efecto combinado en los estudios en los que el investigador era consciente del experimento y el tamaño del efecto combinado de los estudios en los que el investigador era ciego al experimento. Por lo tanto, según este criterio, no parece que el hecho de que el investigador es subcora-cora consciente o no afecte a los resultados del estudio. Hemos hecho un análisis de los coeficientes. Hemos estimado la diferencia que hay entre el tamaño del efecto combinado de una categoría y otra y la hemos valorado en términos de significación estadística. Una pregunta sobre esto. He ido un poquito rápido sobre ello, pero bueno, podéis, como vais a tener la grabación, podéis verlo repetido luego. No sé si tenéis alguna pregunta. Vale, fenomenal. Pues, bueno, en este análisis, como he dicho varias veces, nos permite valorar si la diferencia entre una categoría y otra es significativa o no. Otra cosa que podemos hacer en cuanto a los coeficientes que es muy útil es, si añadimos un menos uno después de la palabra tester, después de la variable moderadora, lo que vamos a obtener es el tamaño del efecto combinado en cada una de las categorías. Aquí tengo el tamaño del efecto combinado en la categoría de Aware, que era 0,046, lo mismo que el intercepto aquí. Y aquí tenemos el tamaño del efecto combinado bajo la categoría de Blind, que se corresponde justo a la suma del intercepto más la diferencia, que es lo que os he mostrado aquí. ¿Para qué me sirven estos análisis? Bueno, aquí lo que puedo ver es si este 0,148 es estadísticamente diferente de 0 o no. Cuando quitamos el intercepto, el contraste que se hace es si este tamaño del efecto es estadísticamente diferente de 0 o no lo es, y si este segundo tamaño del efecto combinado, 0,148, es estadísticamente diferente de 0 o no lo es. Es decir, no solo no hay diferencias estadísticamente significativas entre categorías, sino que en cada una de las categorías el tamaño del efecto combinado no es estadísticamente diferente de 0. Por lo tanto, pues ya según este primer criterio, no parece que esta variable me afecte a los resultados. Os he querido poner un ejemplo rápido de cómo se haría esto mismo si en vez de tener dos categorías tuviéramos tres. Por cierto, todo el código de R que he utilizado para hacer estos análisis lo tenéis ya colgado en ALF. Aquí me he inventado una tercera categoría que es unknown. Estudios donde no se sabe si el experimentador era consciente o si era ciego al experimento. Entonces, como tengo tres categorías, pues se me estiman tres coeficientes. Aquí el intercepto, ya se me ha desconfigurado esto. No sé por qué ocurre esto, pero lo voy a arreglar en un segundo para que lo podáis seguir bien. Vale, listo. Bueno, pues el intercepto. Vuelve a ser lo que os he dicho antes. Es el tamaño del efecto combinado en la categoría de referencia. Claro, aquí como he cambiado las categorías de algunos estudios cambiándola por unknown, por eso no me sale el mismo numerito que antes. Vale, esto es simplemente una modificación que he hecho para mostraros cómo analizar variables categóricas que tienen más de dos categorías. El intercepto sería el tamaño del efecto combinado en la categoría aware. La línea de blind me estaría representando la diferencia del tamaño del efecto combinado entre la categoría aware y blind. La diferencia es de 0,08 y esa diferencia no es estadísticamente significativa. Y por último, menos 0,15 sería la diferencia que hay entre el tamaño del efecto combinado de aware y el tamaño del efecto combinado de unknown. Nuevamente, esta diferencia de menos 0,15 no es estadísticamente significativa. Es decir, cuando lo metemos en menos 1 en la fórmula, lo que nos sale es la diferencia que hay entre la categoría de referencia y el resto de categorías. ¿Qué dificultad extra hay cuando tenemos más de dos categorías? Pues que aquí hemos comparado aware con blind y aware con unknown, pero todavía tendríamos que comparar blind con unknown. No hemos comparado estas dos categorías entre sí. Por lo tanto, lo que habría que hacer aquí sería cambiar la categoría de referencia para que en vez de aware sea, por ejemplo, blind y por lo tanto también en la regresión haya la diferencia que hay entre blind y unknown. Todo esto os lo he dejado en el código de R, pero con este código que os he puesto aquí, pues podemos cambiar la categoría de referencia a blind. Y si volvemos a ejecutar el modelo, pues aquí ya vemos que el intercepto ha cambiado porque ahora el intercepto es el tamaño del efecto combinado dentro de la categoría de referencia blind. Y aquí ya tenemos la diferencia entre blind y unknown. Menos 0,23 sería la diferencia que hay entre el tamaño del efecto combinado de blind y el tamaño del efecto combinado de los estudios unknown. Y esta diferencia no es estadísticamente significativa. Pero veis que hemos tenido que hacer como unos ajustes para poder comparar entre sí todos estos coeficientes, ¿vale? Porque tengo tres categorías. Y nuevamente, si añado aquí el menos 1, pues me da el tamaño del efecto combinado en cada una de las tres categorías. ¿Qué pasa? Que aquí el contraste que hago es simplemente si este 0,19 es estadísticamente diferente de 0 o no, si este 0,11 es estadísticamente diferente de 0 o no, y si este menos 0,04 es estadísticamente diferente de 0 o no. Pero con este análisis no estoy comparando entre categorías, ¿vale? Solo aquí cuando tengo una categoría de referencia es cuando realmente estoy comparando entre los tamaños del efecto combinado de cada una de las categorías. ¿Sí? ¿Tienes alguna pregunta sobre esto? Paso al siguiente criterio. He escuchado una voz. Han dicho que bien. Ah, vale. Me puedo entender, pero no sé. Fenomenal, vale. Pues paso con el segundo criterio que vamos a seguir, que era la prueba de QB, que es el estadístico QBtwin. Bien, esta prueba es un contraste de hipótesis en el que, bueno, a ver, la formulación estadística la tenéis en el manual. Aquí he querido ir a lo más práctico, ¿vale? La hipótesis nula sería que la variable moderadora, en este caso tester, no explica parte de la varianza observada. Y la hipótesis nula sería que la variable moderadora sí que explica parte de la varianza observada. Y lo tenemos aquí, ¿vale? En este cuadro se llama test of moderators. Y en vez de QB, pues se llama QM, porque es MD moderators, ¿vale? Los grados de libertad van a ser igual al número de categorías que tengamos, menos uno. Aquí tenemos dos categorías, aware o blind, menos uno, pues nos da uno. Y aquí tenemos la probabilidad asociada a este valor de Q. Como el valor de la probabilidad es mayor de 0,05, pues mantendría la hipótesis nula. Entonces, este test, esta prueba, este contraste de hipótesis, lo que me estaría indicando es que la variable moderadora no explica parte de la varianza observada. O sea, que ya estamos acumulando dos evidencias que van en la misma dirección. Por un lado, hemos visto que no había diferencias estadísticamente significativas entre los tamaños del efecto combinado que se obtienen en ambas categorías. Y además estamos viendo que esta variable moderadora tampoco me ayuda a explicar la varianza inter-estudios que he estimado previamente. Por lo tanto, pues esto sería un reivindicador de que esta variable moderadora no me está ayudando a explicar las diferencias. Esto es el contraste de hipótesis QB. Vale, pues vamos con el tercer criterio, que es el cálculo del porcentaje de la varianza explicada de R al cuadrado. El cálculo de R al cuadrado es relativamente sencillo, ¿vale? Es esta fórmula de aquí. Donde tau cuadrado de sub 1, esta sería la varianza inter-estudios en el modelo donde he metido la variable moderadora, ¿vale? Aquí he metido la variable moderadora y veis que tengo una estimación de la varianza inter-estudios tau cuadrado, que es 0,025. Y esto comparado con la varianza inter-estudios en el modelo de efectos aleatorios normal y corriente. En el modelo donde no he metido ninguna variable moderadora, ¿vale? Si hace esta ecuación y multiplicado por 100, pues me saldría el porcentaje de varianza que explica la variable tester. Pongo aquí los resultados y si vais a la clase pasada, veréis que la varianza inter-estudios del modelo de efectos aleatorios normal, que es lo que he llamado modelo nulo. Lo llamo modelo nulo porque es un modelo donde no he metido ninguna variable predictora, ¿vale? Es un modelo de efectos aleatorios normal. La varianza era 0,018, ¿vale? Y la varianza inter-estudios de este modelo es incluso ligeramente mayor. O sea, no es que no haya explicado varianza inter-estudios, es que encima he generado más variabilidad de lo malo que es esta variable moderadora, ¿vale? Esta variable moderadora no me está explicando nada. De hecho, me está metiendo más ruido y esto lo vemos aquí. Porque nos sale un R cuadrado negativo y el R cuadrado jamás puede ser negativo, ¿vale? De hecho, si os sale un R cuadrado negativo, hay que truncarlo siempre a 0. La variable tester me explica un 0% de la variabilidad que observo entre estudios. Hay un problema con R cuadrado que yo creo que lo he puesto en el siguiente caso. Que es que R cuadrado es una medida muy sesgada, ¿vale? O sea, como que a veces te sale negativo, a veces sobreestima un montón el porcentaje de varianza explicada. Y lo recomendable es crear intervalos de confianza alrededor de este valor de R cuadrado, ¿vale? De manera que podemos evaluar si los intervalos de confianza son muy amplios, pues sabremos que R cuadrado es muy poco fiable. Y si son estrechitos, pues sabremos que en ese caso R cuadrado es fiable. R cuadrado empieza a ser fiable en la medida en que aumenta el número de estudios, ¿vale? Si tenemos más de, creo que eran 60 estudios, R cuadrado sí que es fiable. Pero si tenemos menos, por ejemplo, aquí tenemos 19 estudios, R cuadrado es muy poco fiable, ¿vale? Eso nos lo dirían los intervalos de confianza que creo que ha incluido cuando en el segundo moderador que vamos a explorar, que es el número de semanas. Bueno, vamos con el cuarto criterio, que es la prueba de razón de verosimilitudes, que es esto que os he comentado, que no está en el manual, pero que ha demostrado tener bastante potencia estadística a la hora de detectar una potencial variable moderadora y por eso la incluyo en esta clase. Y bueno, ¿qué es una prueba de razón de verosimilitudes? Para entenderlo, primero tenemos que entender el concepto de desajuste o desvianza, ¿vale? El desajuste o desvianza de un modelo se refiere a la diferencia que hay entre lo pronosticado y lo observado, ¿vale? Esto es lo que denominamos residuos, ¿no? Si hay mucha diferencia entre lo que yo observo y lo que pronóstico, el modelo será malo, el desajuste será muy alto. En cambio, si está en concordancia lo que yo observo de lo que yo predigo, el ajuste será muy bueno, ¿vale? Habrá poco desajuste. Entonces, lo que se hace en una prueba de razón de verosimilitudes es comparar el desajuste de un modelo nulo, que es un modelo de efectos aleatorios normal y corriente, con el desajuste de un modelo donde he incluido la variable moderadora. Si la variable moderadora me está explicando algo, me está influyendo en los resultados, pues el desajuste de este modelo deberá ser mucho menor que el desajuste del modelo nulo, ¿vale? Entonces, lo que comparo son desajustes. Cuanto menor es el desajuste, mejor es el modelo. Si veo que hay una diferencia estadísticamente significativa entre el desajuste de estos dos modelos, pues concluiré que la variable moderadora tester sí que me está ayudando a reducir el desajuste, sí que me está ayudando a explicar mejor mi variable dependiente, que en este caso son los tamaños del efecto observados. Una peculiaridad de la prueba de razón de verosimilitudes es que solo se puede llevar a cabo si el método de estimación que utilizamos es máxima verosimilitud. En la semana pasada yo recomendaba que utilizaseis como método de estimación restricted maximum likelihood, que es REML, ¿vale? En este caso, si queremos hacer una prueba de razón de verosimilitudes, tendremos que cambiar el método de estimación a ML, ejecutar estos dos modelos, RES0 sería el modelo nulo, un modelo de efectos aleatorios normal y corriente, y RES1 sería la metarregresión donde he metido como variable modeladora tester. Una vez tengo los resultados del modelo, con la función ANOVA, que esto no tiene que ver con el ANOVA normal, sino que es este test, esta prueba de razón de verosimilitudes, si la aplico, pues observo los siguientes resultados, ¿vale? Aunque tengo que ir un poco rápido, pues os explico que estos indicadores de aquí me reflejan el desajuste del modelo, ¿vale? El full model es el modelo que me incluye la variable moderadora tester, y el reducido, pues es el modelo nulo, ¿vale? Porque incluye menos variables, por eso se llama reducido. Entonces, estos números, el AIC, el BIC y el AICC, corregido, me están representando el desajuste, es decir, cuanto mayor es este número, peor es el modelo, ¿vale? Es decir, el desajuste del modelo nulo es de 10, y el desajuste del modelo que incluye el moderador es de 13. O sea, es que el modelo que me incluye el moderador es incluso peor, o sea, es peor incluir esta variable que no incluir nada, ¿vale? Porque aquí vemos que el desajuste es mayor. Y, bueno, la prueba de razón de verosimilitudes es un contraste de hipótesis. Lo que estoy contrastando es si esta diferencia entre desajustes es estadísticamente diferente de 0. Aquí veo que no lo es, ¿vale? No rechazo la hipótesis nula, por lo tanto, concluyo que estos dos desajustes son estadísticamente iguales. ¿Qué me está diciendo esto? Pues que esta variable moderadora no me está ayudando en nada a reducir el desajuste que yo había observado en el modelo nulo, ¿vale? Es otro indicador más de que la variable tester es una mala variable moderadora. No me está ayudando a explicar la variabilidad que observo entre tamaños del efecto. Bueno, y vamos con el último criterio, que es la prueba, el contraste de hipótesis Q within, que nos dice si queda todavía variabilidad por explicar, ¿vale? Este teto lo tenemos aquí, test for residual heterogeneity, test para la varianza residual, que lo que nos cuantifica, por así decirlo, es si queda todavía variabilidad por explicar o si ya hemos explicado toda la varianza. En este caso, al ser significativo, rechazo la hipótesis nula, me quedo con la hipótesis alternativa, que la hipótesis alternativa nos estaría diciendo que todavía queda variabilidad por explicar entre tamaños del efecto, ¿vale? Entonces, bueno, aquí os he resumido los resultados que hemos obtenido con cada uno de estos cinco puntos y he escrito una conclusión general. Atendiendo a estos cinco indicadores, todos concluyen lo mismo. La variable moderadora tester no consigue explicar las diferencias que se observan entre tamaños del efecto de los diferentes estudios, ¿vale? Pero veis que he hecho cinco pruebas, ¿vale? O sea, es decir, este análisis de moderadores hay que verlo desde diferentes enfoques para poder llegar a una conclusión fiable. Ahora vamos a ver que vamos a analizar la variable Wix, que es una variable continua. Vamos a ver que alguno de estos indicadores sí que me da información contraria, pero en global la mayoría de los indicadores me llevan a una dirección, ¿vale? Es por eso que es importante emplear varias técnicas para evaluar si realmente una variable moderadora, si las características de los estudios me están ayudando realmente a explicar la variabilidad que observo entre tamaños del efecto. Bueno, como repaso, la variable Wix me resume el número de semanas, me dice el número de semanas en los que los profesores tuvieron contacto con los alumnos antes de que se les impusiese esa expectativa de que sus alumnos eran muy inteligentes o poco inteligentes, ¿vale? Entonces, es una variable continua. La hemos metido en el modelo de la misma manera que metimos tester, y obtenemos estos resultados. Lo primero que vamos a hacer es evaluar la significación estadística de los coeficientes, y, bueno, pues aquí nuevamente en las estimaciones tenemos un intercepto y el efecto de la variable semanas. ¿Qué representa el intercepto? El intercepto es el tamaño del efecto combinado cuando la variable continua tiene un valor de 0. Es decir, cuando hay cero semanas de contacto antes de generar expectativas, el tamaño del efecto combinado es 0,19, ¿vale? Es decir, el intercepto siempre se refiere a la categoría de referencia. Cuando tenemos una variable categórica, la categoría de referencia va a ser aquella que tiene un valor numérico menor o aquella que tiene un nombre cuya primera letra está más al principio del abecedario. Cuando metemos una variable continua en el modelo, una variable cuantitativa continua, el intercepto nos va a decir el tamaño del efecto combinado cuando la variable moderadora que he metido vale cero. Es decir, cuando han pasado cero semanas, o sea, cuando las expectativas se insertan directamente, o sea, cuando el profesor no tiene apenas contacto previo con los alumnos, el tamaño del efecto combinado es 0,20, es mucho más alto. Y esto tiene sentido, ¿no? Si el profesor no ha tenido tiempo de conocer a los alumnos, es normal que la expectativa le influya más. Por lo tanto, es normal que el tamaño del efecto combinado sea más alto cuando el número de semanas de contacto que ha tenido el profesor con los alumnos es cero. Bueno, pues esa sería la interpretación del intercepto. Vamos a interpretar el coeficiente asociado a la variable moderadora Wix, que es menos cero coma cero dieciséis. Esto se interpreta como un coeficiente de regresión normal y corriente. Por cada semana más que los profesores tienen contacto con los alumnos previamente a tener expectativas, el tamaño del efecto observado se reduce, porque es negativo, en cero coma cero dieciséis unidades. Y este descenso es estadísticamente significativo. Vemos aquí que el valor de la probabilidad es menor de cero coma cero cinco, ¿vale? Entonces, acabamos de descubrir una cosa que, bueno, igual también era muy de cajón, pero que es evidente, que es que si los profesores conocen muy bien a sus alumnos, da igual las expectativas que le metamos, ¿no? El efecto de las expectativas va a ser mucho menor. Una cosa que se suele hacer con las variables continuas cuantitativas es centrarlas, ¿vale? ¿Por qué? Porque el intercepto nos dice el tamaño del efecto combinado para cuando han pasado cero semanas de... Cuando la expectativa se ha implementado directamente. No han pasado semanas en las que el profesor haya tenido contacto con los alumnos. Pero igual me sería más interesante que el intercepto reflejase el tamaño del efecto combinado cuando ha pasado un número medio de semanas, ¿vale? Es decir, podemos centrar la variable Wix de manera que un valor cero me represente la media, ¿vale? La media... He hallado la media de las variables semanas. Y, en general, entre los estudios, el número medio de semanas era de 6,42, ¿vale? Es decir, se tardaba un promedio de 6,42 semanas en implementar o en insertar esa expectativa en los profesores. Entonces, lo que he hecho desde cada estudio he restado 6,42 al número de semanas, ¿vale? De manera que ahora la media es cero, ¿vale? En esta variable, el número de semanas centrado, la media es cero. Por lo tanto, he vuelto a hacer los análisis con esta variable centrada y el intercepto me representa el tamaño del efecto combinado cuando ha pasado un promedio de 6,42 semanas, ¿vale? Veis que aquí, pues, el tamaño del efecto combinado del intercepto ya me representa el tamaño del efecto para un promedio de la variable moderadora, ¿vale? Muchas veces es útil. Por ejemplo, cuando metemos como variable moderadora la edad media, claro, el intercepto me indica, si no centro la edad, el intercepto me estaría indicando el tamaño del efecto combinado para una edad de cero años o para una... Si el rango de edad va de los 11 años a los 21, imaginaos, el intercepto me dirá el tamaño del efecto combinado para las muestras de 11 años. Para mí eso no es útil. Si yo encentro la variable edad y la media es, pues, alrededor de 16 años, el intercepto me reflejará el tamaño del efecto combinado para una edad media, ¿vale? Entonces, muchas veces tiene mucho más sentido centrarla precisamente para poder dar una interpretación mucho más interesante al intercepto. En este caso, al centrarla, este intercepto me representa el tamaño del efecto combinado cuando han pasado un promedio de 6,42 semanas hasta que se le han implementado, se le ha insertado o se le han generado, mejor dicho, las expectativas a los profesores, ¿vale? Y vemos que el efecto de la variable semanas no cambia. Haya centrado la variable o no la haya centrado, el efecto es exactamente el mismo, ¿vale? Lo único que me cambia es el intercepto. El intercepto es el tamaño del efecto combinado cuando la variable cuantitativa vale cero. Como he centrado la variable y ahora cero significa la media, pues, este tamaño del efecto combinado se refiere a un promedio medio de semanas. Lo estoy explicando muy rápido, pero espero que más o menos esté calando. Y en el código de R os he incluido también un código para que podáis obtener este tipo de representaciones visuales. Aquí podéis ver cómo claramente, a medida que aumenta el número de semanas, el tamaño del efecto observado va descendiendo. Bueno, el intercepto, este 0,093, me está dedicando el punto del eje y donde empieza la recta y 0,016 sería la pendiente de esta recta, ¿vale? Es negativo, ¿vale? Entonces, por eso la recta va como para abajo. Si fuera positivo, la recta iría para arriba. Y, bueno, en general, este tipo de representaciones visuales me ayuda bastante a interpretar la dirección de los efectos. Bueno, entonces, la conclusión que sacaríamos de este punto es que parece que el número de semanas que pasan hasta que se generan expectativas sí que me influye en el tamaño del efecto observado. Vamos a ver si los siguientes criterios dicen lo mismo. Vamos a ver el contraste de hipótesis del QB, QBetween, test de moderadores, es significativo. La variable Wix, número de semanas, sí que me ayuda a explicar parte de la variabilidad que había entre los tamaños del efecto. Por lo tanto, sería una nueva información que suma a la evidencia que encontré en el punto anterior. Parece que la variable Wix, la variable de semanas, sí que me explica parte de la variabilidad. Vamos a ver el porcentaje de varianza explicada. Aquí en el numerador tengo la varianza Interestudios de este modelo donde he metido la variable moderadora, 0,011. Y aquí abajo tenemos la varianza Interestudios que se obtenía en el modelo de efectos aleatorios antes de que metiésemos ningún tipo de variable moderadora. Y obtengo que el 40,42% de la variabilidad entre tamaños del efecto está explicado por el número de semanas que pasan hasta que se generan las expectativas. Veis que este porcentaje es altísimo. O sea, parece como que casi la mitad de la variabilidad se debe únicamente al número de semanas que han pasado hasta que se generan las expectativas. Aquí es donde me refiero que parece que R al cuadrado puede que esté un poquitín hinchado, ¿vale? Y aquí es donde os aconsejaba crear los intervalos de confianza alrededor de este estadístico de R al cuadrado. Os he dejado el código en R y aquí veis, bueno, tenemos varios tipos de intervalos, pero en el normal veis que este R al cuadrado de 40,42 tiene un intervalo de confianza que va desde menos 39 hasta 105,41, ¿vale? Es decir, esta estimación es muy poco precisa porque fijaos en qué rango se mueve, ¿vale? Y eso se debe a que el número de estudios es muy pequeño. Veo que se me ha borrado la referencia. Una referencia es que había puesto aquí por si queréis saber más sobre estos intervalos de confianza, pero a la hora de subir la presentación me ocuparé de que se incluya esa referencia, ¿vale? Porque Wolfgang, que es el creador de Metafor, explica muy bien cómo hacer estos análisis y lo que está ocurriendo por debajo, ¿vale? Así que si queréis saber más información, aquí abajo os dejaré un link. Bueno, vamos con el cuarto criterio, que es la prueba de razón de verosimilitudes, donde vamos a comparar el desajuste del modelo nulo con el desajuste del modelo que incluye la variable moderadora Wix. El full model, que es el modelo que incluye el modelador, pues tiene un desajuste más o menos de 6, pequeñito, ¿no? Cuanto menor es el desajuste, mejor. Y el modelo reducido, que es este modelo nulo, el modelo de efectos aleatorios de toda la vida, tiene un desajuste de 11, más o menos, ¿vale? Por lo tanto, vemos que el desajuste es mayor en el modelo nulo, ¿vale? Sí que parece que reducimos el desajuste cuando metemos la variable moderadora número de semanas. Esto se confirma con el test de razón de verosimilitudes. Si yo comparo estos dos desajustes, la diferencia es estadísticamente significativa. Este valor de P es menor de 0,05. Esto significa que el desajuste del modelo que incluye la variable moderadora Wix es estadísticamente menor que el desajuste del modelo que no incluye la variable moderadora. Es decir, estamos consiguiendo reducir el desajuste del modelo, estamos consiguiendo mejorar nuestros pronósticos gracias a que hemos metido esta variable moderadora, que todo apunta a que sí que me está explicando parte de la variabilidad, ¿vale? Por ahora todo me está indicando, todo es positivo hacia la variable Wix, todo me está indicando que la variable número de semanas hasta que se generan expectativas sí que me influye mucho en el tamaño del efecto que voy a observar. Por último, vamos a hacer la prueba de QWithin. Vamos a ver si, vale, la variable semanas, el número de semanas sí que parece que me está explicando parte de la variabilidad, pero me quedaría todavía variabilidad por explicar o con la variable Wix estaría todo hecho. Pues voy al test de la heterogeneidad residual y veo que todavía es estadísticamente significativo. Es decir, a pesar de haber metido la variable Wix, todavía me quedaría algo de variabilidad por explicar. ¿Cómo se arreglaría esto? Pues metiendo más variables en el modelo, ¿vale? Es decir, otra variable que está recogida en esta base de datos es setting, ¿vale? Que no me acuerdo qué significaba, así era individual o grupal. Pues yo puedo hacer un análisis de moderadores metiendo más variables moderadoras en el modelo. O sea, esto no se tiene por qué hacer de variable en variable. O sea, no se tiene por qué hacer de uno en una. Sí que es verdad que conviene hacer un primer análisis metiendo las variables moderadoras por separado, pero yo después las puedo meter todas juntas, como si fuera una regresión lineal múltiple, normal y corriente. En este caso, pues procedería bastante, ¿no? Porque veo que todavía me queda variabilidad por explicar. Por lo tanto, pues la cosa sería meter más variables. Bueno, esto sería un resumen de todas las evidencias de estos cinco puntos que he encontrado sobre la variable WICS. Y aquí os he apuntado cuál sería la conclusión general. El número de semanas en las que los profesores conocen a los alumnos previa implantación de la expectativa sí que influye en la magnitud del tamaño del efecto combinado. A más semanas conociendo a los alumnos, menor tamaño del efecto observado. Y nuevamente, lo que ya he comentado en otras clases es que este descubrimiento es increíble y seguramente sea este tipo de descubrimiento que solo se puede hacer a nivel metanalítico. Es decir, los estudios primarios no tendrán el dinero para generar tantas condiciones experimentales. Es decir, pues igual habrá algún estudio primario que sí que ha manipulado el número de semanas que los profesores conocen a los alumnos previa implantación de la expectativa, pero igual es algo que se les ha pasado completamente por alto. Entonces, a nivel metanalítico, al tener tantos estudios con diferentes números de semanas, sí que podemos testear la influencia de este tipo de variables. Entonces, puede ser que hasta este momento nadie supiera que el número de semanas que pasa hasta que te implantan las expectativas puede influir tus resultados. Pero a nivel metanalítico, gracias a tener estudios diferentes, pues hemos descubierto que esta variable parece que determina bastante la magnitud de los resultados que voy a encontrar. Y bueno, pues este sería cómo llevar a cabo un análisis de moderadores. Quería acabar con un comentario final, una advertencia, y es sobre un error que se suele cometer mucho a la hora de interpretar resultados de variables moderadoras, sobre todo que se refieren a la muestra. Cuando hemos codificado los estudios, pues hemos codificado la edad media de nuestra muestra, el porcentaje de hombres, varias características que se refieren a nuestra muestra. Y si encontramos que esas variables son variables moderadoras significativas, es decir, si encontramos que la edad media sí que me influye en los resultados, tenemos que tener cuidado a la hora de cómo interpretamos ese resultado para no caer en la falancia ecológica. La falancia ecológica consiste en interpretar un resultado como si fuera individual, obviando que es un resultado agregado. Es decir, aquí estamos estudiando características agregadas de la muestra. Si yo encuentro, por ejemplo, que el efecto de la expectativa es menor en estudios con edades medias superiores, yo no puedo decir cuanto más mayor eres, menor efecto que va a tener en ti las expectativas. Eso estoy aplicando un resultado a nivel individual cuando el resultado que yo he obtenido es a nivel agregado. Es decir, en la medida en que la media de edad de mi muestra sea mayor, el efecto de las expectativas seguramente será menor. Pero en la interpretación siempre se tiene que hacer teniendo en cuenta que se ha hecho sobre un dato agregado de la muestra, no sobre los datos individuales de las personas. Este, de hecho, es uno de los grandes limitaciones del metaanálisis. Yo utilizo características de las muestras agregadas, pero es decir, la muestra se analiza como muestra, no como cada uno de los individuos. Así que tened cuidado cuando interpretéis, o cuando analicéis análisis de moderadores que tengan que ver con características de la muestra, no apliquéis esos resultados a las personas individuales, sino a los estudios que tengan muestras con esas características. No sé si me echo un poco de lío, pero para que lo entendáis, que tengáis cuidado. Y bueno, esto era todo por hoy. Dejo ahora abierta una ronda de preguntas, pues si queréis comentar cualquier cosa. ¿Alguna pregunta? No sé si la tiene levantada de antes, quizá. No, no. Ah, la he quedado de levantada. No, es que no había puesto la voz. Mira, que al final has utilizado la CWIC, ¿no? Sí. Vale. Bueno, entonces la decisión de hacer ese promedio o no, pues dependerá de cada estudio, del significado de la variable, etcétera, ¿no? Exacto. O sea, por ejemplo, para el número de semanas, pues igual sí que es interesante saber el tamaño del efecto combinado cuando la generación de expectativas se hace directamente. Aquí sí que es interesante, pero, por ejemplo, con edad media, ¿a ti para qué te interesa el tamaño del efecto combinado para los valores más pequeños de la edad? ¿Qué es lo que te va a decir el intercepto? Interesa mucho más el tamaño del efecto combinado para una edad promedio. Vale. En el caso de las expectativas, tal vez sí que hubiera estado bien hacerlo así en el centramiento, ¿no? Sí. ¿Me entiendo? Sí. Vale. Justo. Gracias. A ti. Creo que María José, no sé si María José tenía alguna pregunta o me lo he inventado. Sí, perdona, la tenía al principio, pero después ya has ido contando más cosas y lo he dejado pasar. Hacía referencia al test de razón de verosimilitudes cuando creo que era con la variable la que no funcionaba, la que... Vale, Tester, sí, la del investigador. Tester, la de Tester. Entonces, mi duda era si hubiese, si se puede dar el caso, igual es enredar, si se puede dar el caso de que al introducir la variable la desvianza empeore. Sí, es que es lo que pasa aquí justo. Sí, pero digamos que me sale significativo. Aquí, porque no sé si no salía significativo, pero ¿podría darse el caso de que el empeoramiento fuera significativo? Pues fíjate, no lo he visto nunca, no lo he visto nunca, pero podría ser. Me extrañaría, ¿eh? O sea, me extrañaría que eso ocurriese, pero podría ocurrir. Porque, a ver, si una variable no me explica nada, lo que me va a meter es ruido, pero ese ruido nunca es tan extremo como para que... Vale, eso era lo que quería saber, porque a veces, bueno, pueden pasar mil cosas, ¿no? Pero a veces el ruido...